En cadena nacional de radio y televisión, el presidente de la república hizo una actualización de la emergencia nacional por COVID-19, luego que entraran en vigencia los decretos aprobados por los diputados el sábado anterior relacionados a la ley de restricción temporal a derechos constitucionales. El mandatario aseguró que las medidas ejecutadas desde el 16 de enero han permitido hasta el momento evitar la confirmación de casos de coronavirus en el país. De parte del gobierno, todas las pruebas que hemos hecho, todos los estudios que hemos hecho, hemos seguido todo el alineamiento de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Permanente de la Salud y estamos libres de coronavirus. Pero eso no exime de que haya virus que no hayamos detectado. El mandatario aseguró que los decretos aprobados el sábado le dan herramientas al ejecutivo para evitar un fuerte impacto de un posible brote. Anunció la construcción de un hospital en el centro de ferias y convenciones que tendría una inversión de 70 millones de dólares y dio a conocer otras medidas de prevención. Todos los mayores de 60 años que trabajan en las empresas deberán ser enviados a la casa. El ministro de Trabajo se va a encargar de verificar que esto sea así y si no, pues las empresas también se someterán a multas. Evidentemente no incluye, de nuevo, no incluye titulares del gobierno, pero se incluye a todas las empresas y lo mismo aplica para mujeres embarazadas, ya que ya se demostró que sí pasan el virus a través, a la bebé dentro del vientre. El mandatario hizo un llamado a la población en general a acatar las medidas de prevención y salubridad respectivas, a evitar aglomeraciones y sobre todo a guardar la cuarentena en casa. Es decir, no salir de su vivienda, solo que sea totalmente necesario. Y hace unos minutos el presidente de la república anunció a través de sus redes sociales nuevas medidas de prevención y leó texto a la continuación. Resoluciones tomadas hoy. Se ordena el cierre de todos los licentros, se ordena el cierre de los gimnasios, ambos por 14 días desde ya. Defensoría iniciar la fijación de precios de ser necesario para evitar abusos, el acarparamiento será multado. Y en un segundo tuit, el presidente manifestó los siguientes del sector público y privado, sin excepción, deberán enviar a casa con remuneración a trabajadores con insuficiencia renal, inmunodepresivos, afecciones cardíacas serias y todos los casos que indique el Ministerio de Trabajo. Esto se suma a las mujeres embarazadas y personas mayores de 60 años, como lo había comunicado ayer a través de la cadena nacional. Además, dice textualmente, todo el sector público, sin excepción, incluyendo, pero no limitado a la Asamblea, la Corte Suprema de Justicia y las 262 alcaldías de nuestro país, deberán enviar a sus casas con remuneración a todo el personal que no sea extremadamente necesario o para brindar servicios públicos vitales.